Aquí cambiando, saliendo el gol del corral, ya cambié la pieza, ya cambié la pieza de este tanque, acá lleva otra manguera debajo, como pueden ver aquí va otra manguera, otra manguera debajo, aquí es el tanque del agua del anticris, el anticongelante, ahí está la otra parte que también. Esta es la otra parte que cambié amigos, se quebró esta parte, esta parte que va aquí se quebró, lo bueno que la manguera no la tuve que comprar, le quité esa parte quebrada al otro, y ya, gracias a Dios ya la cambié, ya la cambié amigos. La guilleta, puros problemas, cuando no es una cosa es otra. Gracias.